Mujer con sobrepeso transformó su cuerpo con solo hacer un cambio en su vida, foto, Instagram y el idebote y el idebote es originaria de Suecia y llevaba una vida sedentaria. Se alimentaba de comida procesada como papas fritas, carnes empanadas, hamburguesas y refrescos, ni una sola verdura, asegura. Todo lo que hacía era ir a las fiestas, beber alcohol y recostarse en el sofá a comer. En su sitio personal de internet, Yelly relata que su cambio de mentalidad ocurrió luego de ver una foto suya en traje de baño, donde notó que tenía sobrepeso y no estaba disfrutando su vida. Cuando llegué a mis 20 años, comencé a engordar mucho. Terminé pesando alrededor de 70 kilos con mi 1,61 centímetros de estatura y llevaba un estilo de vida muy poco saludable, bebía mucho alcohol y nunca había ido al gimnasio o hacía poco ejercicio en general, contó al diario británico The Sun. Sin embargo, la primera vez que decidió bajar de peso exageró y terminó muy delgada, situación que le generó una lesión en la espalda. Tras ese error, creó una rutina en el gimnasio para ganar kilos de forma saludable, pesaba unos 45 kilos, mis huesos sobresalían. Siempre he sido la chica de todo o nada, luchando por encontrar un buen equilibrio. Después de una lesión en la espalda hace un año, mi peso saltó de nuevo a 61 kilogramos, recordó. He encontrado un equilibrio donde como la comida correcta, me aseguro de hacer ejercicio al menos 3 o 6 veces por semana y no me muero de hambre. Honestamente, nunca me he sentido mejor. Para vivir un estilo de vida saludable, es importante consumir las calorías suficientes con nutrientes esenciales, dijo la joven sueca Adesan. Prácticamente ya no bebo alcohol, pero la parte más importante fue pasar de odiarme a mí misma. A quererme tal cual soy, célebro, según contó Adesan, la mujer pasó de beber alcohol al menos 3 veces por semana a disfrutar de una copa de vino cada 7 días, aproximadamente, y en ocasiones muy especiales. Además de cambiar el alcohol por el agua, siempre está hidratándose. También modificó el resto de su dieta, pasando de 3 comidas grandes por día a 5 o 6 pequeñas compuestas de verduras de hoja verde, grasas saludables y proteínas, y siempre deja espacio para comer algún postre. Tras 4 meses poniéndole empeño, perdió aproximadamente 14 kilos. A través de su cuenta en Instagram comparte fotografías de su progreso y muestra cómo ha cambiado su cuerpo con su nueva dieta, las rutinas de gimnasio y haber dejado el alcohol. Cuando comencé a enfocarme en el tipo de alimento correcto para mí y mi cuerpo y hacer ejercicio regularmente, perdí mucho peso. Pasé de sentirme insegura y temperamental a estar en forma y fuerte. Lo que es más importante, me siento bien conmigo misma y tengo más confianza, reveló en una de sus publicaciones. Cabe mencionar que los programas que promociona Yeli Devote incluyen dietas equilibradas, rutinas completas de ejercicio y planes íntegros de acondicionamiento, todos prometen resultados en un plazo de 6 semanas.